Hola a todos Una Premier League A ver si nos elegimos a Manchester City para empezar una Premier League Bueno, ya veremos si la continuamos, pero hoy me apetecía jugar con con el Manchester City, que ahora está bastante de moda con su pase a la final de la Champions y bueno, me apetecía jugar unos partidos en la Liga ver también si conseguimos un poquito de similitud con la forma de jugar que tiene en la realidad y así también de paso probamos los sliders, a ver qué tal rinden en un campeonato si todo tiene su lógica obviamente estaremos jugando con un equipo bastante favorito entonces nos puede servir para ver si en cuanto a nivel de dificultad, nivel de los equipos está el tema equilibrado venga, lo ponemos así vale vamos a echar un vistazo a la plantilla vale, a ver vamos a poner vamos a poner a Márez por la derecha Gondogan estaba jugando muy muy bien pero con este sistema no tenemos hueco otra opción es que juguemos con una 4-2-3-1 a ver algo así y podamos poner a ver Gondogan aquí Gondogan aquí la que se quedaría afuera Bernardo Silva bueno, vamos a colgarlo así vale y dejamos de revulsivo a Márez, a Álvarez que son jugadores rápidos que pueden venir muy bien en esos minutos finales cuando el equipo está está más cansado esto yo creo que está bastante bien la forma de jugar del City presión tras perder la posesión construcción lenta sí, esto no vamos a dejar igual lo único que tenemos que tener en cuenta que si cambiamos a cualquiera de estas tácticas se nos va a mover la formación que hemos hecho entonces en principio eso no lo vamos a tocar durante el partido pero sí que podemos tocar otras cosas a ver, no sé si se me ha movido esto sí, se me ha movido no sé por qué a ver jalan aquí Grealish por la izquierda la dosilaba a la derecha ahora sí voy a mirar un momento las instrucciones ataque equilibrado ataque equilibrado sí, vamos a dejarlo así vale guardar a ver si ahora sí que se me guarda bien sí, ahora sí vale venga, vamos a empezar ostras, primer partido contra Arsenal eh partido igualado jugamos en casa así que a por todas espectacular vista del estadio como sabéis jugamos en manual con los sliders que he ido poniendo en vídeos anteriores y que ya sabéis pues que aquí es parte fundamental del gameplay porque si no difícilmente podríamos disfrutar del juego buena apertura del Arsenal mucho cuidado aquí cambio de ritmo buena recuperación salimos con calma venga nos vamos en velocidad nos vamos a Haaland nos va largo buena volea de Grealish en primera instancia buscaba a Haaland pero se me ha ido un poco largo el centro pero muy buena la opción porque si hubiésemos enganchado bien ese balón podría haber sido un golazo bueno, primera ocasión para el City a ver si continuamos con la buena racha balón en largo del Arsenal bien bajada tanto la Grealish Rodri primero para Walker bien combinado bien combinado ahora buena presión del extremo pero recuperamos nos favorece el rebote bien había subido ahí de Bruin para ayudar despeje sin opción para el Arsenal bueno, de momento dominando mejor de lo que esperaba porque veo al Arsenal un poco precipitado en la salida de balón buena uuuy ocasión por parte de Rodri creo que era increíble como ha sorprendido entrando de segunda línea excelente juego del City cuidado aquí nos equivocamos en la entrega puede ser contrata que para el Arsenal bien bajado uy, cuidado nos sorprenden no, no, no para donde son no, ahora nos equivocamos nosotros un poco descontrolado el partido esto nos puede perjudicar tenemos un juego que se basa mucho en el control buen centro buen centro buen centro del Arsenal al punto de penalti y volea de de Gabriel Jesús muy peligrosa hay que confiarse porque vemos que el Arsenal también tiene sus armas y podrían nosotros podemos haber metido pero ellos también bien bien movido ahora si quedó con Greilich en el uno contra uno bien defendido ese balón cae a los pies del Arsenal ojito y recuperado buena presión del centro campista muy buen pase de Haaland tocamos atrás difícil ese pase difícil ese pase ha igualado el partido me gusta me gusta que esté competido cuidado uuuy paradón de Ederson otra vez Gabriel Jesús que está siendo de los jugadores más destacados del Arsenal y es lo que comentaba estamos jugando entre dos grandes de la Premier League entonces que esté igualado es bastante creíble sí que estamos teniendo más posesión pero ellos con sus ataques de transiciones rápidas están están creando unos problemas a ver si llegamos sí ah no sí, sí, sí la ha intentado esconder pero le ha dado claramente y suerte para nosotros a ver si aquí podemos crear peligro tenemos a a Grimish pero no vamos a poner a The Bruin o Gundogan el The Bruin es el jugador más destacado a balón parado un poco larga quizá sí se me ha ido demasiada potencia pena nos está faltando un poquito claridad arriba en el último tercio nos está faltando están bien replegados ellos entonces nos cuesta un poco tenemos que mover más el balón creo yo bien ahora que bien ahí nos perfilamos la pierna buena uy qué lástima presionamos con Rodri abre muy bien la banda derecha bien presionado eso sí continúan con la posesión bien recuperado segundo gan la canceló la canceló hemos estado finos ahí bien recuperado Walker Walker uy cuidado esa patada qué buena vamos Jalan uy qué lástima uno contra uno se nos fue desviado en el segundo palo disparo potentísimo imparable si hubiese ido con cierta colocación pero se nos ha ido desviada qué pena ocasión clarísima quizá la más clara del partido para Jalan a ver si con suerte la siguiente conseguimos meterla uy y no llegamos sí ahí había apretado el botón de entrada antes buen control de De Bruyne hay que pase nos molestó justo ostras y parece que se ha lesionado cuidado que tiene molestias Jalan esto puede ser muy importante también un slider que conviene revisar el de las lesiones porque en un campeonato es muy determinante qué buena jugada gol buenísima perfecto Gundogan entrando sorprendiendo desde atrás Jalan de espaldas actuando ahí de pivote asistiendo muy bien y el disparo inapelable colocado pero ves tenemos a Jalan lesionado y lo vamos a cambiar no sea que empeoremos la lesión ha actuado muy bien en esta jugada eso sí aún estando lesionado ha sido crucial con la asistencia venga vamos a poner a Julián Álvarez un jugador excelente ya sabéis que ha realizado un mundial espectacular se ha consagrado pero claro en el Manchester City está Jalan de titular y y no tienen los minutos asegurados vamos a añadir un jugador más atrás porque repliega de atacante van a empezar porque por defecto yo creo que suben muchos jugadores al ataque entonces ahora que vamos ganando no vamos a arriesgar tanto ahí lo tenemos ya está el ajuste y ahora vamos a intentar tranquilizar el juego obligándoles a presionar un poco y y creando huecos ¿no? ¿veis? presionan un poquito uy bien bajada por The Bruin pero ha complicado que buena la por para Díaz ahí nos hacemos un poco lío pero recuperamos Bernardo Silva perfecto con el recorte buen disparo desde la frontal saque de esquina si no me equivoco buen centro pero es desviado ahora no tenemos tanto potencial por arriba al no estar Haaland así que intentaremos aprovechar más el el pase de profundidad ¿no? el uno contra uno con Julián buen dominio los tenemos muy atrás con la banda no estuvimos precisos en ese pase bien recuperado hay que aprovechar la táctica de presión tras pérdida que tiene el City hay que aprovecharlo ¿no? porque ahí en ese justo momento es cuando podemos hacer daño uy que pase no buenísimo pase largo a la espalda de la defensa qué pena que hemos rematado un pelín débil es que no no me lo esperaba tan bien hemos rematado un pelín flojo con la cabeza también porque pensaba que iba a hacer una bolea con el pie vamos jugando muy bien pero tenemos que intentar meter el segundo porque siempre está el riesgo de que nos pueda hacer con la CPU buena vamos Rodri uy que pena 261 todavía todo por por decidir ¿qué ha pasado? a veces ha pitado la Fanta de antes cuidado contraataque bien colocado perdemos venga tenemos que intentar mantener la bola porque si la perdemos rápidamente nos pasa esto cuidado buena ayuda una dosisla toca atrás uy que lástima ahí nos dormimos con uno cuidado peligrosa contraataque uy no madre mía no me lo puedo creer esto son cosas del manual chicos error clamoroso esto no ha pasado casi nunca pero bueno ha tocado aquí en el vídeo grabado y ¿qué vamos a hacer? venga chicos vamos a volver a la táctica ofensiva que esto hay que intentar remontarlo quitamos el repliegue hay que venirse abajo que esto no nos afecte demasiado o en cambio que buena uy jugador de Greilish acabamos con un disparo potente quizá tenía que haber seguido hacia adelante porque un disparo es complicado pero pero nada mal y vamos a poner alguna táctica vamos sí señor buenísimo remate ¿qué ha sido? ¿Rodrigo puede ser? no buenísimo remate sí, sí ha sido Rodrigo no me he confundido le ha llegado a parar el portero en la línea pero no ha podido evitar que vaya adentro venga muy buena reacción no voy a cambiar la táctica ofensiva porque quiero seguir apretando como veis no se puede confiar con un gol de ventaja buena recuperación hay que matar el partido como sea buena entra de Bruin quizá tiene que haber intentado el pase en vez del disparo he confiado demasiado en su tiro pero no me ha salido del todo bien pero estamos ahora bastante finos creando peligro entra Volker cuidado cuidado puede ser buena uy que lástima uff punto punto venga misma táctica de antes ahora no conseguimos rematar el Rodri por arriba es un peligro tremendo la deja pasar pero se equivoca que buen movimiento Bernardo Silva segundo palo uff nos tomamos en plancha seguimos ahí chicos aprieto pausa un momento que me están llamando por teléfono y seguimos ahora hola 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 Gracias. 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 Bueno ya estoy de vuelta, venga vamos a ver si aguantamos esta victoria, que es importante contra todo un Arsenal. Uy, a punto de rematar Buena presión Vamos Uy, que lástima Cuidado contraataque Puede ser la última para el Arsenal Uf, buen pase Somos más rápidos ¡Qué buena! Venga, bien, bien, bien A ver si conseguimos sacar aquí al partido Vamos a sacar en corto Aguantamos un poco Buena ¡Vamos, golazo! Sí señor, qué cañonazo de Walker Buenísima En el partido 3-1 Qué pena ese gol que hemos tenido Al intentar jugar con el portero Claro, es una forma que tiene de jugar el City Mucho con el portero Pero nosotros jugando en manual Tenemos que llevar mucho cuidado Porque nos hemos llevado a ese susto importante Que por suerte Que por suerte hemos remontado rápido Aquí vemos las estadísticas del partido Dominio bastante evidente del City Como veis 89% de precisión de pases Muy, muy bien Así que es verdad que en los tiros No hemos estado del todo finos 71% de posesión Frente al 29% Contra la Arsenal no está nada mal Y nada, buenas estadísticas Venga, vamos a ver el siguiente partido Aquí nos toca Contra el Everton Fuera Que al parecer también ganó su primer partido Así que estarán motivados Vamos a ver Haran si se ha recuperado Parece que sí Sí, parece que ha sido Unas pequeñas molestias Por suerte lo Lo cambiamos Y Y se ha mantenido bien Así que nada Venga, vamos a darle A ver si continuamos Con esta buena Racha de juego Muy bonito el estadio del Everton Me gusta Tiene así un rollo Clásico inglés Aquí jugamos con la segunda equipación Amarilla Que bien recuperada por Haran La eliminación del partido Ha salido a tope Entrada dura del Everton Que no ha venido a hacer amigos Precisamente Bien tocado Tentamos el centro con Grilis Pero Con poca fortuna He recuperado A Bondogan Mal centro Intentamos recuperar rápido Conseguimos La verdad es que tiene un equipo espectacular El City Da gusto Jugar con estos ¡Hala! ¡Uf! Increíble ocasión Para donde el portero Todavía no se ha estrenado Pero cuando empieza a despertar la bestia Mucho ojo Todo el mundo coincide en que es el mejor delantero del mundo en estos momentos El mejor nueve Y aparte coincide que está ahora en un equipo tremendo como es el City de Guardiola Pues la combinación Es muy poderosa, ¿verdad? ¡Uuuh! Disparo impresionante de Gundogan Y otra vez tiene que lucirse el portero Un poco potente Vamos a intentar rematarlo No lo conseguimos Lo bueno es que estamos recuperando muy rápido Un dominio espectacular ¡Uf! Aquí nos dormimos Entran duro Bien tocado Uy, qué lástima Nos falta un poquito de precisión arriba Sobre todo con los centros Uy, a punto de tener una ocasión clara con Haaland Cuidado contraataque Ahora consiguen rompernos las líneas De la salida espectacular ahí el central Uy, nos equivocamos ¡Qué lástima! Tenemos que haber seguido Perfilados a la zurda Bueno, el Everton por primera vez prácticamente da tres pases Pero... Sigue sin hacer mucho más Pero sí, de momento están consiguiendo que no tengamos tampoco muchas ocasiones claras Minuto 22 ya Un poquito ahora Así que consiguen avanzar en posiciones más peligrosas Un poquito más peligrosas Bueno, la falta no ha sido ahí Y aparte creo que ha tocado balón claramente Bueno, típico de FIFA Bus por todas partes Qué buena Ay, qué golazo Pero era fuera de juego Qué pena Qué pena Bien tocado Intentamos uno contra uno con Rillis No nos sale A la suerte ahora en el rebote Poquito a poco el Everton se está animando Ojito aquí Va a ser profundidad increíble Uff, menos mal Que el golpeo ha sido horroroso con la pierna izquierda Pero ocasión clara para el Everton, eh Nos ha sorprendido ahí con un pase en profundidad Me ganan si quedamos nosotros Estamos un poco nerviosos Cuidado Peligro No Uy, cómo ha salvado ahí Walker Madre mía Salvada impresionante Bueno, nos está tocando Nos está tocando sufrir, eh Buena 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 combinación Venga, ponemos un poco de calma A ver si volvemos A como estábamos jugando al principio Qué buen movimiento de Rillis Buenísima Oh, otra ocasión para Haaland Está ansioso por marcar Pero no lo está consiguiendo de momento Ya puede ser Uff Cabezazo muy centrado Aquí nos equivocamos Conseguimos salvarla Uy, mal pase Balón en largo Pero esta vez Hemos estado nosotros más atentos Uy, intentamos buscar a Haaland No lo conseguimos Hay que retocer rápido Cuidado Uy, otra ocasión clara para Everton Que nos está haciendo mucho daño Al contraataque Y tenemos que intentar Cambiar algo en las tácticas Ay, qué lástima Nos han cortado ahí la carrera con el cuerpo No Ahora sí Han recuperado Buscamos a Haaland Al espacio Impresionante Oh, qué golazo Sí, señor Increíble Carrerón al espacio de Haaland Y una definición con su pierna zurda Creo que ha ido por debajo de las piernas del portero Impresionante Claro, Everton se ha ido animando en el partido Ha adelantado líneas Pero es que este City tiene también El peligro al contraataque Han arriesgado más de la cuenta Y se lo hemos hecho pagar Para el cargo de momento Nada, vamos a seguir, chicos Buenísimo Bien, bajada por Haaland Bien, bajada por Haaland Ojito al contraataque Sí, ha pitado falta Creo que la ha pitado bien Porque no habíamos conseguido tocar balón En esa recuperación No Va a ser muy arriesgado Mucho cuidado Se va de dos Uf, increíble Nos hemos salvado de milagro Pero Complicado este partido Más de la cuenta Están creando peligro Y eso que están teniendo Muy poca posesión Pero en el momento Que nosotros bajamos un poco El nivel Y os lo aprovechan Vamos a estar aquí Rápidos con Walker Buenísimo pase A estos pases en manual Da un gustazo Ah, intentamos cagar la pierna Con Haaland Pero Demasiado tiempo Bien visto Uf, cuidado aquí Otro contraataque Uf, menos mal Hemos llegado bien con la presión No le hemos dejado de finir Con Con la suficiente claridad Ah, ahora Muy mal pase Uf Que control Cuidado No es falta Toco bola Que bien movido Por The Bruin Tengo de perder Cuidado Cuidado Centro Conseguimos bloquearlo Acertamos ahora Salir al contraataque Uf, Haaland contra todos Complicado Uy, que movimiento Cuidado Bien, recuperado No está, he partido disputado Cada equipo Cada equipo con sus armas A ver si conseguimos sentenciar Nos vendría de lujo Un 2-0 Pero veo a Leverton Bastante bien plantado En defensa Uf Cuidado Para un espacio Intenta la vaselina Pero le sale Muy mal Está perdonando demasiado Leverton Está perdonando demasiado Aunque nosotros no terminamos de Penalizarles Estos errores Al final Uno de los dos equipos Lo pagaremos O ellos por perdonar O nosotros por no Sentenciar Bien recuperado Bien recuperado Bien Movido Ojalá no está Muy cubierto Nada Adivinamos El regate Vamos a hacer algún cambio A ver De físico Vamos bien Más que cambio Voy a hacer un cambio De táctica Vamos a poner Vamos a poner Vascular Ahí me he equivocado Ahí está Vale Tenemos margen Para hacer un poco De gaste físico Que pita ese árbitro Falta Bien luchado Por Haaland Qué buena Vamos Sí señor Otra vez Haaland Peligrosísimo Con el espacio Carrera Espectacular Y definición Inapelable Ha esperado Que el portero Vaya abajo Y se la hemos tirado Justo por encima Vale 2-0 Ya podemos ser Más conservadores Tenemos margen Uh Cuidado aquí Uff Eso era prácticamente imposible Creo que si lo habéis He controlado Hubiese sido mejor opción Porque Nuestra defensa ya Se había quedado vendido Intentando despejarla Y fallando Uff Menos mal Capitado falta Yo creo que no Que no era Buena velocidad Uff Buena velocidad Por suerte Ese taxi No ha sido muy bueno Buena Vamos Haaland Acompaña la jugada Uy Que lástima Se nos ha ido ahí A la pierna derecha Hemos tenido Hemos tenido El hat-trick a mano Uy Que más base Cuidado Cuidado Que hayan recuperado Tenemos unos centrales Que yo creo que son Bastante rápidos En largo Bueno Bueno Buena victoria 0-2 Doblete de Haaland El primer partido Es que apenas Hemos tenido oportunidad Con él Porque a los pocos minutos De empezar Esas molestias Hemos querido asegurarlo Y bueno Nos ha salido bien la jugada Porque Hemos ganado tanto El primer partido Y lo hemos tenido De vuelta Para este Se han visto Otras estadísticas De nuevo Bastante posesión A favor Eso sí En cuanto a ocasiones Ellos han tenido Claras Como veis aquí 7 disparos Y 1-7 En goles esperados O sea Hemos tenido un gran Ederson Que ha evitado Ha conseguido Mantener la portería 0 Pero En otras circunstancias El partido Pintaba Pintaba empate Por ejemplo Y por lo demás Sí que hemos mejorado En la precisión de disparo Respecto al anterior partido Porque aunque Hemos tenido menos Ocasiones Sí que hemos estado Más finos De cara a puerta También porque En ciertas fases Del partido El Everton Se ha echado arriba Y hemos tenido Espacios a la contra Y nada Buen partido Venga vamos a echar Uno más Y ya grabamos Venga jugamos En casa Contra el West Ham Seguimos con el equipo titular Todo ok Venga empezamos Ahí suena el himno De fondo Ambiente espectacular Volker hablando Con el niño Día soleado Día soleado Ojito Buen pase Pero recuperamos Bien Cuidado No 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 Ha habido ahí Una confusión Aunque no me ha gustado Un pelo Que buen regate Doble Se va de tres Silva Uy del cuarto Ya no lo puede Ojalá Uy que lástima Está tocando bien El West Ham De momento A ver si conseguimos Nosotros también Mantener un poco La La pelota Buena presión Cuidado Uy Parece que Me golpeó en la mano Uy Buen remate De Haaland Pero estuvo seguro El portero abajo El portero abajo Uy Cuidado Cuidado Nos pilla la espalda Walker A ver si conseguimos Recuperar Si Se frena Quieren asegurar Bien presionado La ayuda de Bernardo Silva Ha sido ahí Importante No era nada Mala intención Porque había Cierto hueco Para hacer el pase El centro bajo El control Se nos va un poco Pero conseguimos Recuperar Perfecto A por Díaz Mal pase ahora De Haaland Lleva contraataque Se la lleva Un poco con suerte Pero por fin Conseguimos recuperar Uy Que lástima Cuidado Esta está Manda un poco Desprotegida Que toque Menos mal Disparo fallido Manda un poco Centro Buen remate Qué pena nos ha salido centrado Qué buena recuperación de Haaland Oh, disparo lejano de Gundogan Y buena parada de portero Vamos Gol de cabeza de Haaland Sí, señor Eso es prácticamente imparable Porque le ha pillado justo el bote Al portero Cuidado, nos dormimos aquí con las tácticas Buen pase Pase, no hay casi nadie al remate Ahora entra Haaland No puede ser ¿Cómo no ha entrado eso? Ha rematado las manos del portero Y justo cuando iba a entrar El portero se ha vuelto a lanzar con las dos manos Y en la línea de gol lo ha bloqueado Increíble Cuidado A ver Qué lástima Encima creo que era falta Ley de la ventaja Cuidado Se queda solo contra el portero Uff Paradón Y encima hemos tenido la suerte De que el rebote Le ha golpeado a Antonio Y saque de puerta Uff Mucho cuidado Con esos balones A nuestra espalda Porque nos están haciendo daño Pero suerte que Ederson Está en un momento espectacular Tanto este partido Como los anteriores Ha hecho paradas De mucho mérito Uy Ese disparo Parecía que bajaba Aquí vemos la jugada Aquí vemos la jugada de antes No ha entrado de todo el balón Evidentemente El partido un poco Como en el anterior En un punto que estamos con 1-0 Pero que a la mínima Nos pueden empatar Cuidado Uff Menos mal Golpeo débil A los panos del portero Regate Uy Que pena Nos adivinaron ahí Ese regate largo Final de la primera parte Vamos a poner a Maref Porque Estamos teniendo más oportunidades Con espacio Y creo que con su velocidad Podemos hacer más daño A ver velocidad Tampoco es mucho más rápido Que Que silba Pero bueno Un poquito más Sí que lo es Vale De momento sí Y también vamos a poner Presión de equipo Porque Creo que ya la tengo puesta Ahí estamos pagando Uno contra uno Con Maref Uy Fallamos Cuidado Buena recuperación Buena recuperación Intentamos el paseo Ahí de Bluin Pero nos cierran bien Cuidado Uy 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 Peligro Otra parada de Ederson Por suerte No están definiendo Demasiado bien Y entre eso Y que Ederson Está parando Qué buena Vamos Jalan Oh Parado donde el portero Lástima Bien recuperado Así que vamos ahora En la entrega Cuidado Falta Árbitro No No me pita Cuidado contraataque Bien cerrado Bien cerrado Por Doncelo Qué control Uff Qué robo De la CPU Uy Ese rebote Envenenado Se marcha Cerquita Del palo Vamos a ver ahora Vamos a hacer una carrerita Al segundo palo Uy Buen remate Un poco débil Eso sí Pero seguimos con 1-0 Todo por decidir Mucho cuidado 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 Ahora Ahora West Ham Con una posición larga Ahora en bien Amanda Deciden pasar atrás otra vez Mucho cuidado Cuidado Uff Cuidado 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 Uff Menos mal Me está costando ahora un poquito Eh Creo que tenemos que tener más paciencia Uy Disparo Con bastante intención de Gundogan Pero buena estirada del portero Buena estirada del portero Cuidado Cuidado Buen robo No nos complicamos Que buena Oh que lástima Cuidado 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 Tiene espacio Bien bajado Perfecta La ayuda de Gundogan Que peinadita Uy Nos quedamos con uno contra uno Cuidado Que bien salido por Ederson Cuidado Que bien Walker No Cancelo Perdón Uy Tengo que rematar Ay que lástima Golpeo fatal Una combinación Que buena Que buena Tiene la ayuda Ay que lástima Estamos ahí muy presionados Cuidado contraataque Depararlo como sea Buen detalle técnico De Marez Que buena Uff Muy cerrados Que pasaba ahí Cospita falta Quizá el portero Va muy difícil Controlar esa pelota Pero lo ha conseguido Cuidado Blasic Intenta el regate En largo Bien cerrado Si señor Y evitamos El saque de esquina Evitamos perder Se nos queda corto Se nos queda corto Cuidado Puede ser la última De partido Que buena Que buena Vamos a la tuya Que buena Imparable Que lástima Intentamos recatar al portero Y no lo conseguimos Y no lo conseguimos Pero bueno Conseguimos los tres puntos Que es lo importante Y otra victoria más Pero si Esta vez Hemos sufrido de lo lindo Porque ahora vemos Las estadísticas Han tenido Sus ocasiones Seis disparos Para el West Ham Nosotros Otra vez Hemos estado un poco Imprecisos De cara a puerta Ahí veis la diferencia Nosotros un 57% Pero claro Hemos tenido 14 disparos O sea Raro es que no hayamos metido Alguno Y ellos Lo que comentaba Seis disparos Que no es demasiado Pero 83% De precisión Es decir Ederson Ha tenido que Que ponerse manos A la obra Por lo demás Nada Estadísticas similares A los últimos partidos Es que teniendo al City Es relativamente Sencillo Dominar los partidos En cuanto a posesión Porque tienen jugadores Muy habilidosos En el Tiki Taka Y Si te gusta este estilo De juego Disfrutas muchísimo Con el City Así que nada Vamos a dejarlo por hoy Aquí tenemos Algunas estadísticas más De los De los disparos Nada Muy completas Las estadísticas Ya sabéis Espero que os haya gustado El vídeo Ya me comentáis En los mensajes Si queréis que siga Esta liga O si preferís Que juegue con Con un equipo Más de mitad de tabla O De menos nivel Incluso que haga Alguna segunda división Para que esté Como todo más igualado Y un Un tempo Un poco más lento Nada Ya me comentáis Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos la próxima Chicos Hasta luego Chau 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 Chau